pica noticias revive ahora sí este después de mucho tiempo de ausencia he decidido como que acelerar un poco más el proceso y todo de estos vídeos y será un poquito más constante porque luego a veces se juntan muchas cosas y pasan demasiado pero empecemos de una vez llega el amor a pokemon go con las flores de la bebé el pokemon monoflor aunque la flor amarilla le toca américa la roja europa medio oriente y áfrica y el azul para asia pacífico mientras que la blanca y la naranja estarán en investigaciones como siempre muchos pokemon rosados en spawn e incursiones como jenzy y love disc entre otros como volvit y lomels habrá doble de caramelos por captura el cebo durará una hora y nuevos stickers junto con un nuevo estilo posible para full through el corte corazón desafíos de colección con ambos privilege como recompensa un desafío global de enviar 70 millones de regalos para obtener el triple de caramelos por transferencia listo para hacer espacio previo a los pokemon go tour por último los rales que evolucionan ya sea a gardevoir o gallate o los que sean atrapados en incursiones tendrán el movimiento de su día de comunidad sin clorruido y hablando de días de comunidad llega el de hoppip el sábado 12 de febrero ya saben de 11 de la mañana a 5 de la tarde con triple polvo por captura el movimiento acróbata para los jumplup que evolucionen en este evento 3 pases de incursión del día gratis para esos reyes steel o lo que ustedes quieran y los bonos que ya saben la caja de pago 30 ultra bolas gratis los stickers y 5 fotos con spawn además de duración de 3 horas para los cebos y los inciensos este martes es la hora destacada de spritzy con doble polvo por captura el final del arco destino en pokemon masters x será del 10 al 28 de febrero con dos gacha con cyrus helio durante las mismas fechas aunque el scout de don maya quien hará equipo con creceria inicia el día 14 pero también termina el 28 junto con el de cintia con giratina tapu bulo ha vuelto a la arena legendaria hasta el día 22 durante este periodo también habrán juegos enfocados en los tipo agua y hielo con posibilidad de shiny para squarrow zeal y horsey los eventos y scouts del día de la amistad de este año con marnie o roxy y pea o judith con sus respectivos compañeros mawile y panilux además de los del año pasado que son serena con whimsicott y dawn con alcremie siguen hasta el día 19 llega un nuevo desafío internacional para el mes de febrero a pokemon espada y escudo el registro ya está abierto hasta el 17 de febrero a las 6 de la tarde hora del centro de méxico lo interesante es que tiene como incentivo de participación un artículo de galardia y sólo tienen que participar en tres combates durante las 72 horas posteriores también como parte de las promociones del proyecto pochama o proyecto piplot se han otorgado códigos de distribución de piplot en japón para los remakes de sino y para pokemon legends arceus estos cuentan con una cinta clásica y el entrenador original es pro pocha o sea project pocha a su vez en las tiendas gamestops de eeuu del 15 de febrero al 13 de marzo darán un código para un growlet de hisui y unas 20 bolas pluma y acercarnos al final esta semana en pokemon unite greden y cramoran han recibido nuevas skins en base al pase de batalla nuevo además trevenan han recibido un traje elegante del metro y se ha anunciado que eige slash llegará el día 10 de febrero al juego y esto ha sido todo muchas gracias espero puedan apoyar un poco más este proyecto y espero poder ser mucho más constante y dinámico como ven ahora no duró tanto a pesar de que cubrimos un montón de cosas y eso es como tiene que ser rápido y dinámico nos vemos la próxima no sé si haya otro esta semana dependiendo de cómo estemos de noticias o no pero ya estaré ahí haciendo otro vídeo pronto hasta la próxima bye bye además recuerden que también estoy en twitch estoy haciendo streams ahorita estamos haciendo streams de pokemon legends arceus quizá pronto de super mario galaxy 1 pero eso ya lo estaremos viendo más adelante bye bye y